En Telemedellín hemos montado a la gente a caballo, hemos jugado grandes cotejos callejeros, hemos puesto a muchos a bailar y a llorar. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos ser más cercanos, más especiales, más emocionantes. Suscríbete a Telemedellín Más y sé parte de la Aquí te ves. ¡Espectacular! ¡Gracias!